Le pega dos guantazos el sátrapa de Moncloa y al día siguiente dice que había tenido un mal día. Bueno, un individuo de este calibre en cualquier sitio habría dimitido. Luego tienen ustedes, personas que hagan daño de verdad, a la ministra de Transición Ecológica y de los grandes expresos europeos. La culpa del tema de la electricidad, el tema de las gasolinas, el daño que verdaderamente esta señora ha hecho al sector del automóvil es verdaderamente colosal. Es decir, en resumen, este es un mindundi de mierda, porque no se le puede calificar de otra manera, pero daño, daño, daño no hace efecto a la imagen de esta gente. Pero, delante de él, en la lista de personas que hacen daño a este país, hay mucha más gente. El número uno, por supuesto, es el sátrapa de Moncloa, que espero que algún día que haya un gobierno digno en este país sea juzgado y acabe sus días en la cárcel por el daño que está haciendo a esta nación. Don César. Pues menos mal don Roberto que le iba a defender al señor Garzón. Ha hecho una bonita defensa. Ha hecho una bonita defensa. Sobre todo muy...